nos vamos con Flor Alfaro, Florencia Alfaro Moreno, tiene novedades de Barcelona, ya pero propiamente del equipo, para el partido de mañana, los cambios que que generaría don Jorge Célico, bueno, que ella cuente mejor dicho las novedades, mi estimada Flor, bienvenida aquí al toque. Hola Chino, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, un abrazo enorme para los compañeros y también para toda la gente que está conectada y en sintonía en este lunes a través de Radio Diblu. Hace un rato nomás estuvimos ahí presentes en la rueda de prensa del profesor Jorge Célico, que estuvo revelando detalles importantes en la previa de este gran partido por Copa Libertadores, el equipo chino que está concentrado desde el domingo, desde ayer, hoy estuvo practicando y mañana van a entrenar a realizar a realizar el último entrenamiento en horas de la mañana, del martes de mañana, así que van a estar de definiendo, ultimando detalles y ya también eligiendo a esos once jugadores que van a estar saltando en horas de la noche en el estadio monumental para enfrentar a la América Mineiro. Correcto, y para este partido tan importante, ¿Por dónde vendrían los cambios o variantes que haga el profesor Célico? Los que estaban en duda por cuestiones físicas recuperados, entiéndase Erick Castillo y alguno otro más, Flor? Así es, chino. Estuvimos consultándole a a Jorge Célico, obviamente hay mucha información que prefiere preservarla, igual él estuvo revelando que el once lo va a definir mañana, en martes, en la última práctica, pero sí, como muy buena señal o buena noticia, confirmó que que ya tiene a disposición a Bayron Castillo y también a Erick Castillo, dos jugadores importantes que el chino tal vez se pueden meter en el once estelar para el partido que operó. Y hablar de Erick Castillo es por qué puesto, porque me parece que con lo que dio y mostró Adonis Preciado el sábado, me parece que es pieza inamovible en ataque, Adonis, Cortés, Emanuel Martínez, en Punta Mastriani, ¿Por dónde encaja ahí Culebra Castillo, Flor? Es verdad, es verdad, está complicado, está bastante complicada la situación porque están los puestos sumamente peleados, diría más que nunca, el buen rendimiento de Adonis hace que él pida un lugar también en el once estelar, pero Erick Castillo la verdad es que si bien no sumó minutos en los últimos partidos por la recuperación de su lesión, cuando lo hizo también ingresó bastante bien, así que bueno, habrá que ver qué es lo que se demuestra mañana en la práctica y la decisión final de Jorge Célico y su equipo de trabajo, así que mañana seguramente tendremos el panorama más claro. Correcto, la defensa, ¿Cómo para los centrales? Sosa regresa. Sosa vuelve, ya pagó el partido, ¿No? Sí, 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 ya regresa. Sí. Aymar Sosa o Rodríguez Sosa, porque Sosa es hoy el mejor defensa central que tiene Barcelona, Flor. Esa, Chino, es justamente la pregunta del millón por estas horas porque la realidad es que Lucas Sosa ya cumplió su partido de suspensión que fue la semana anterior, así que está a disposición, está disponible, el buen rendimiento también amerita que él esté, y también el tema de Carlos Rodríguez, las veces que estuvo lo hizo de la mejor forma, y Darío Imar también estuvo impecable el fin de semana, así que mañana veremos quiénes son esos dos centrales que saltan en el rol titular. Y me parece que hasta el lateral derecho, porque Velasco ha hecho más que buenos partidos, y pelea el puesto con Bayron Castillo. Pero, pero mire, Castillo tuvo minutos este fin de semana. Sí, sí, lo probó. Y yo creo que el que le dé minutos es pensando para que llegue de arranque titular por el día martes, me parece. Claro. A pesar de que la seguidilla de partidos la viene asumiendo Velasco. Correcto, yo creo, yo creo que le da los minutos al igual que Sosa, al igual que Sosa, pensando en que sean titulares, Flor, por el martes. Claro, totalmente, Germi, sí, como les decía, el buen rendimiento, la verdad, de los centrales actuales de Barcelona, hacen que que esté sumamente peleado, así que, bueno, veremos mañana, Jorge Célico, por quién se termina inclinando. Chino, tenemos una novedad de última hora. A ver. Recordemos que Barcelona, además del tema de la Copa Libertadores, el fin de semana está puntero en la Liga Pro, y el sábado tiene que actuar ante Mujucruna, en la ciudad de Ambato, y le cuento que la gente de Barcelona solicitó el VAR para el partido del fin de semana en el Estadio Bellavista. Correcto, esa sí es novedad. Eso es bomba. Oiga, y y y y va por, como dice, dice por ahí una publicidad, va porque va el VAR, porque entiendo que la dirigencia de Aucas también tenía pensado pedir VAR para el choque con Liga de Quito. Bueno, el tema de del compromiso del clásico capitalino entre Aucas y Liga, ese dato no lo tenía, pero hablando puntualmente del tema de Barcelona, sí, todo esto terminó de decidirse debido a los errores que se han cometido este fin de semana, por ejemplo, en el partido de Universidad Católica, así que ya se hizo la solicitud, y si se aprueba, tendremos el uso de la tecnología Carlos Víctor, este sábado en el Estadio Bellavista, a las 20 horas va a ser el partido, así que, bueno, las próximas horas van a ser claves, pero lo cierto es que el equipo visitante ya hizo el pedido del VAR. Barcelona, sensei, discúlpeme que me meta, pero Barcelona sabe que es una inversión, que ya lo vivió el año pasado, en la primera etapa, donde no se utilizó tanto el VAR, o no solicitó tanto el VAR, y hubo acciones que tranquilamente hubieran cambiado marcadores, cuenca en cuenca, independiente del Valle último minuto, y otras acciones más. El VAR le falló en el gol de Nixon. Sí, está bien, le falló, no, totalmente, pero...